Gracias, gracias a nuestro precandidato por el Partido Liberal, César Omar Dubón, el haberme tomado en cuenta, se lo agradezco mucho y como dicen ellos, ahorita de repente no estamos en política. Lo que necesitamos es ser más solidarios, más humanos con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Bueno, le mencionaba a Otoniel que una fórmula perfecta para encaminar al desarrollo de los pueblos, sin duda son personas que se enfoquen en el bien común. Así es, correctamente Edi, la verdad es que en nuestro pueblo no necesitamos un cambio, necesitamos una verdadera transformación, transformar nuestro pueblo junto con las aldeas también que pertenecen a nuestro pueblo. Bueno, tomemos en cuenta aquí que el máximo líder es nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero también le agradezco a Baltita que Él ha estado pendiente y ha estado presente en un antes, no en un después. Nos ha demostrado que antes de llegar al Congreso, nos ha demostrado con hechos y nos está apoyando. Por ejemplo, en este caso, tuvimos la oportunidad de que por medio de Él conseguimos unos farditos de ropa, ¿verdad? Y eso pues lo estamos distribuyendo a las personas que más lo necesitan e incluso indistinto de colores políticos. Bueno, es la primera vez que usted como ciudadano, reconocido aquí en Dulce Nombre de Copán, participa en un proyecto político, porque ha encontrado encajar con esos ideales que van encaminados a servir a los demás. Así es, Edi, realmente yo pues estoy sorprendido y a la misma me siento orgulloso por ser oriundo de mi pueblo, de mi municipio, Dulce Nombre de Copán, y vamos a trabajar de la mano de Dios y de la mano de nuestro líder precandidato alcalde, don César Dubón. Ok, gracias.